Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Esta semana os traigo esta velita, es un hada, pequeñita, sobre una hojita. Es de cera de abeja blanqueada que he coloreado. Espero que os guste el proceso. Bien, para empezar ponemos a fundir cera de abeja blanqueada o también llamada cera alba. Echamos pues lo que va a ser la cantidad de helada. Voy a retirar una poquita que me he pasado echando cera. Porque realmente el hada lleva muy poca cera. Esto es para echarle también después a la hojita. Voy a retirar lo que va a llevar la hojita. Un poquito más. Así, vamos a dejar. Bien, ya sabéis, la cera, todas las ceras que empleo son calentadas al baño María. En esta ocasión en un hornillo, pero podéis utilizar la cocina de casa. Ya tenemos empezando a fundirse. Os voy a enseñar el molde. Este molde lo he hecho yo. Es el molde del hada. ¿Qué más vamos a emplear? Crayolas, esta vez. También podríamos utilizar anilinas en polvo, anilinas en líquidas. Tenemos mecha universal. Que para este hadal es suficiente. Tenemos esto para hacer la hojita. La cera de abejas separada para la hojita. Y vamos a esperar a que se funda. Mientras, voy a ir preparando el molde. Es un molde de silicona, ¿eh? No tiene nada ahí fuera de normal. Ponemos bien... Más adelante os enseñaré a hacer un molde de estos. Es muy sencillito, ¿eh? Y tampoco os es muy caro. Así le ponemos tres gomitas para sujetar. Y enhebramos la mecha. Ya sabéis, si no tenéis una aguja larga, os valdría también una aguja de coser lana. Digo, por el ojal para que sea más grande. Y ahora pasamos la mecha de la parte de dentro hacia afuera. Por donde va a estar la cabeza del hada. Por aquí más o menos. Y sacamos la aguja. Lo que tiene este molde es que no va a necesitar después plastilina. Estiramos bien de la mecha. Y como yo me conozco este molde, aún tiene una capita de silicona, por lo que puedo dejar lo que es la mecha tan baja. Ahora lo que sí, vamos a ponerle un pinchito para sujetar la mecha. Y no se nos vaya para adentro. Y además tenerla bien situada en el centro de nuestro hada. Así más o menos. Bien. Ya tenemos casi fundida del todo la cera de abeja. Y voy a echarle este trocito, un trocito pequeño de crayola de color carne. Se me ha escapado ahí un poquito de otro tono. Pero bueno. No va a repercutir mucho en el color. Removemos bien. Voy a bajar el fuego. Ya veis que da un color bonito, pero no estoy contenta del todo con este tono. Y vamos a echarle, añadirle un poquito de mica en color rosa. La mica, como os decía en el vídeo anterior, podéis conseguirlo en grandes almacenes en internet. Yo de otra manera no la he podido encontrar aquí, por lo menos. Así más o menos ya no. Un poquito más, quizás. Aquí en España, otra manera de encontrarlo no he podido. Ya removemos bien. Para que le dé un tonito. A este color especial que estamos buscando. Y ahora sí, vamos a añadirle... Vamos a ver. No, blanca. Sí. Vamos a añadirle un poquito de blanco para aclarar un poquito este color. Queremos un color un poquito más beige. No olvidéis suscribiros si aún no estáis. Darle a like si os gusta el vídeo. Y ahora sí, vamos a echarle esencia. Lili pone el bote, pero es de Lilium. Hay un chorrito. Creo que es el aroma que mejor le va a esta velita. Por lo delicada, que es la figura. ¿Veis? Nos ha quedado un beige así... Palidito. Rellenamos el molde. Hasta arriba. Una cosa. En este molde no voy a rellenarlo después, aunque haga o quedad. Ya veréis por qué. Y ya lo dejamos. Esta cera la voy a retirar y la voy a echar en un molde de jabones. Y así la guardo para otra vez. Echamos a fundir esta cera que es la de la hojita. Mira, mientras esperamos a que se fundiera la cera, la velita de helada ya se ha enfriado. Apenas le ha quedado o quedad, ¿eh? Habéis visto. Retiramos las gomas. Y este es un paso que hay que tener mucho cuidado a la hora de desmoldear para que no se partan las alas. Ahí está nuestra adita. Otro dato. A los moldes de silicona no hace falta echarles desmoldeante. Así poquito a poco, con mucho cuidado. Mientras voy echando blanco primero para hacer el color de la hoja. Queremos un colorcito pastel. Y un poquitito solo de verde. Queremos acercarnos a un verde menta. Ahora removemos bien. Ahí va cogiendo el color. Así, más o menos. Y bien, ahora sí lo que vamos a hacer. Vamos a separar esto. Para dejar sitio, para hacer la hojita. Ponemos la bandejita de silicona y la hojita adentro. Y le vamos a verter la cera. Para esto, vamos a sujetar por la parte superior. Vamos a presionar el molde de hoja. Para que no se nos escape por la parte de abajo la cera. Y muy poquito a poco, eso. Vamos vertiendo la cera de color verde. Vamos a dejar un poquito en la cacerola. Para emplearla después. Así, más o menos. Presionamos un poquito más. Y con mucho cuidado. A ver, vamos a ir retirando las manos. Bien, no se nos escapa ni una gotita de cera por abajo. Mientras, voy desmoldeando el hada. Ya os digo, esto es con mucho cuidadito. Porque la cera aún está un poquito templadita. Es posible que pueda partirnos un alita o un detalle que tenga el hada. Si fuera una figura con menos detalles, no habría problema. Pero en algo que tiene tantos detalles, sí, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, se os quedaría una vela preciosa. Aquí tenemos el hadita. Tengo que retocarle aquí en la nariz. A ver si os enseño. Bueno, mirad, ahí se ve que quedó la nariz un poquito de... No bien del todo. Vamos a rascarle un poquito con el cuchillo. Es una burbujita que me quedó. Así devastamos un poquito. No sé si nos ayudamos de los propios dedos. Y le cortamos la mecha sobrante. Bien. Así ya está el exceso de mecha fuera. Por un lado tenemos el hada lista. Y vamos a esperar a que enfríe la hoja. Un poquito, no del todo, eh. Si aún no está. Apagamos ya nuestro hornillo. Bien, ha pasado como un cuarto de hora, más o menos. No está fría del todo y por eso se nos agarran los bordes. Entonces esto tiene truco. Una manera de desmoldear, aplicar calor por las paredes. Cuando es un recipiente metálico, sobre todo, eh. Y ahora, ahí se nos baja la hojita. Así, sin problemas. Ahí. Ponemos ya la bandeja grande. Y con este marcador de nervios de la hoja, presionamos para que le deje los nervios a la hoja. Ahí. Presionamos un poquito por los extremos, por el centro. Levantamos con cuidado. Bien. Mirad. Nos ha quedado bien. Han quedado bien marcados los nervios de la hoja. Ahora que nos falta. Unir el hada con la base, que es la hoja. Aquí queremos la cera que nos sobró. Para echar sobre las oquedades que nos quedó del hadita. Dejamos que pasen dos minutitos que se nos enfríe un poquito la cera. Así. Y presionamos sobre la base. Ahí. Y esta vela, esta hada de la hoja, ya no se separa. Y aquí tenéis. Resultado final. Adita del bosque mágico. Espero que os haya gustado. El tutorial, si os ha gustado, pulgar para arriba. Muchas gracias por seguirme, por verme. Y chao.